San Bernardo, un municipio ubicado en el norte de Nariño, con tradiciones muy arraigadas como el trabajo del fique, el transporte en chivas, con paisajes montañosos típicos de los Andes colombianos y lleno de leyendas como las cuevas de Coaperto que narraremos en otra de las historias de Colombia bacana, nos encontramos un lugar que rompe con lo cotidiano. Bueno, esta fue una idea más allá de un restaurante normal, de un restaurante tradicional, traer algo diferente, algo que llame más el turismo aquí al municipio y que ya no tengamos que ir a una ciudad aquí a Pasto, que es la ciudad más cerca, de ir por un evento, que tengamos que contratar personas que nos traigan todo aquí. Decidimos hacerlo más fácil, más cómodo. Mejor dicho que los San Bernardinos la tuvieran más asequible para sus celebraciones. Y cuando Marisela dice tengamos, es porque tiene su cómplice en este proyecto. Y para ello, tenemos que irnos a las calles de Guayaquil. Marisela fue con un amigo a esta ciudad ecuatoriana y allí conocieron al otro protagonista de esta historia. Le empezamos a preguntar sobre Guayaquil, sobre sitios pues que nosotros a veces queríamos ir, entonces él nos acompañaba, él amablemente se ofrecía con mi amigo a llevarnos y así fue, empezamos a entablar una amistad. Y así poco a poco, ahí lo conocí en el restaurante de una tía de él. Y el chef era José Luis Vargas, un ecuatoriano que vivió entre preparaciones, cocinas, cuchillos y vajillas. Yo aprendí en el Ecuador, en Guayaquil, en el malecón del salado. Primero empecé como le decimos vajillero, pocillero, a lavar losa y estaba con la perspectiva de querer aprender a cocinar. Y se fue dando poco a poco, me fue soltando la cocina, fui aprendiendo, fui viendo cómo se trabajaba la comida en mar, cómo se hacía la comida casera, cómo se trabajaba la comida en volumen. Marisela y José Luis hicieron, digamos clic, por lo que unieron sus vidas y en una decisión que a algunos les sonó loca, empacaron maleta para viajar con sus sueños a San Bernardo. Colombia es un país que esto, que la guerrilla y que lo demás, y yo le dije no, yo me voy a aventurar. Y gracias a Dios y gracias a San Bernardo, gracias a la gente de acá del norte, de Nariño, me ha ido excelente, me ha ido muy bien. El cambio tal vez no era loco, pero sí total. Pasaban de una ciudad ecuatoriana de más de dos millones y medio de habitantes a San Bernardo, un municipio colombiano en el sur del país, con menos de nueve mil. Al principio me dio muy duro, me dio muy duro porque usted sabe, venir a una ciudad tan grande como era Guayaquil, donde tiene todos sus muebles, centros comerciales, sus cosas diferentes, no hay montañas, sino usted ve paisajes, es un malecón, un cerro Santana, donde usted tenerlo ahí, o sea, es bonito. Y llegaste a San Bernardo y los primeros días, como que te oprimes un poco, te oprimes porque te hace falta salir, te hace falta ir más a otros lados, a conocer más cosas, a irte a la playa y tal. Y ahí fue poco a poco que fui, poco a poco metiéndome en San Bernardo. Paso a paso y con la ayuda de Marisela, la visión fue cambiando, inicialmente con comida rápida en el Parque del Pueblo, pero había que aprovechar todos esos conocimientos y entonces nació Son Antojos, un lugar donde ofrecían al mismo tiempo la comida típica colombiana y los platos tradicionales de la costa ecuatoriana. Empezamos con ofrecer una cena romántica, donde le ponemos todo, donde hay una variedad en la carta, desde mariscos, desde un camarón apanado, desde un salmón al ajillo, donde solamente lo encuentras en la ciudad de Pasto o afuera ya de, que no sean los municipios. Esa era la idea, de querer cambiar y de querer cambiar la imagen a este municipio. Entonces, pasaron dos cosas. Los habitantes del norte de Nariño empezaron a encontrar nuevos sabores y la familia colombo-ecuatoriana venció los temores. Muchos nos decían, no, aquí que van a, en un pueblo tan pequeñito que se va a vender eso o que va a salir un camarón, quien va a comer. La forma que prepara José Luis, tiene una forma muy natural de preparar lo que es mariscos. De pronto venía una persona que sí le gustaba, no, allá preparan algo diferente, hay que probar, hay que ir. Ahora es muy difícil irse de San Bernardo y de Colombia. Le cuento que yo siempre tengo ese refrán que dice San Bernardo, tierra de gente amable y acogedora. San Bernardo me ha dado todo, me ha dado la oportunidad de crecer, la oportunidad de ser una persona reconocida porque, pues, acá todo el mundo dice, ve el ecuatoriano, vamos a andar el ecuatoriano, vamos a comer andar el ecuatoriano y así, así viene la gente. Todo parece indicar que en esta cocina se seguirán preparando mariscos al estilo ecuatoriano, al mismo tiempo que se preparan sancochos o ajíacos, porque Colombia es para quedarse y enamorarse. Yo, como le dije, si un día tengo que ir y morir, yo es que sea allá, en mi pueblo. Colombia bacana, un país mágico por descubrir.